Bueno, gente, vamos a reaccionar al capítulo y vamos a analizarlo para YouTube ahora, ¿sí? Ya terminamos de ver la Raw al estreno con Japón, hace un ratito. Y ya lo acaba de subir Crunchy para verlo subtitulado. Así que bueno, Lovato, recuerda, cualquier cosa que me digas, pauso para hablar. Vamos a leer lo que charlan y lo que pusieron. Bueno, sí, pero transmítemelo, ¿no? Ah, cierto. Pues sí, no voy a poder, Fernando. Perdón, perdón. Ya ves, Alan, dices que yo soy el tóxico y ves cómo te comportas. Ahí está. Entonces, ¿cómo te digo esto? No, decime, Alan, pausa, como siempre. Toxiquiame, como siempre. Te voy a decir, Alan, comando, pausa. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, tóxica, cero uno, pausa. Ya basta de decir eso, ¿eh? Bueno, gente, vamos a ver la versión, la versión sub, ¿sí? Ahora, vamos a darle. Comenzamos. Ahí explica lo de Gigonga App, también. Bueno, para... Bueno, para... Tampoco lo puedo subir mucho, gente, el audio. Para después, YouTube, ¿sí? Tengan paciencia. Es un cachito más, nada más. Pero no lo puedo subir más. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a decir, téame, tú. Bueno, no, 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 no. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, debería ser Allá tienen a Paradigm Aladín No, sigamos, perdón La astróloga de las mil leguas De la escritura negra vio la guerra La astróloga, listo Ya está ¿Puedo confirmar? De la escritura negra Espera, ¿Los dioses? ¿Los dioses? Sí, sí, dijeron los dioses Los dioses, por favor Los dioses son otra historia Otro horror también de la traducción Debería decir por lo menos Los dioses Ajá, porque van a hacer Crear a la gente que nada más ve el anime Que estos son Jugadores a lo mucho Cuando no es la cosa Serían descendientes De unos, pero pues Son estas cosas por las que No me gusta ya ver mucho el anime Bueno, de subtitulado en otras páginas Porque No, 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 no Notan estos errores Si lo comparten así Nada más Y nada más Propagan mala información Más que nada Porque la gente Por eso tienen que hacer Las novelas, gente Más que nada por eso Porque la gente que ve el anime Va a pensar que son dioses Ese es el problema Cuando son solamente hijos De jugadores Sigamos Cualquier cosa son Player Cualquier cosa son Que serías Lo tengo ¿Dónde están? ¿Reimon? ¿Qué te has prescrito? ¿Yenudin? ¿Qué te has prescrito? ¿Qué te has prescrito? ¿Qué te has prescrito? ¿Por qué se ha prescrito la señora? ¿Es un gran rey Porque el gran rey Haurelón Está insolida Pero El gran rey ¿Es un gran rey La cara Si se ha prescrito La señora ¡Si! Ah, mira Hoy podemos ver la cara No había prestado atención Bro En el capítulo anterior no había visto la cara, me distraje seguro No, 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 no... ...y no, 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 o no, 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 no. ...a la relación es hasta todos los hermosos... la creación de los propios de la vida no es con el Madóo ahora, el vampiro de la tierra es que el Honyo Penyoko no es la misma es la misma como se llama la fuente entonces, la fuente de la Herald está en el mismo tiempo el Madóo, Honyo Penyoko y la Heralda es el capítulo 3 es un mismo tiempo no hay ningún tiempo No es así. Esos son los que no son otros. Entonces, ¿y qué es el válvulas Momon? ¿Dónde está el válvulas? Se han perdido la válvulas y se han perdido a la válvula y se han perdido la válvula. ¿No se han perdido la válvula? ¿Válvulas y la válvulas? ¿Válvulas y la válvulas? ¿Válvulas y la válvulas? Lo malo es que los válvulas se han perdido la válvula. Es un poco probable. Bueno, a ver, después le paso ahí, ¿verdad? ¿Rotavientos? ¿Cómo? Creo que es el apodo de Clemente, pero creo que está mal traducido. Creo que su apellido era... ¿No era Quintia? Sí, pero... Yo me acuerdo que era Cristal de Quintia o algo así. Cristal de Quintia era. Pero creo que ese era el apellido de ella. O sea, yo digo que a lo mejor Tratavientos es el epíteto que tenía ella en la escritura negra, pero aquí no sé por qué lo traducían así. Yo me acuerdo que decía Fragmento de Quintia en la novela, cuando se refieren a Clemente. Bueno, eso en el volumen 2, en el volumen 10 se habla de Clemente, no por su apodo, por su apellido. Acá dicen que se la siguen buscando todavía. La están buscando. Vandaval... Creo que también, ¿no? La llama Khajiit, fragmento de Quintia. La llama. Pero bueno, es un detalle. Más que nada. Llegamos. Bueno, antes de continuar. Dame aquí pausa. Bueno, ¿quieres tú primero? No, 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 te acordás mucho mejor las cosas Te explicas mejor Bueno, pues para empezar no hablaron nada Sobre el reino dracónico, entonces No hablaron ni siquiera de Que iban a enviar Antiguos aventureros, no digo, antiguos Miembros de la escritura negra, pues para Ayudarles con la invasión de hombres bestias Y pues También lo de Clemente, ¿no? O sea, creo que mucha gente No va a pensar que están Referiendo a ella por el apodo, ¿no? Lo que le tradujeron aquí, pero supongo que Con la corona de la sabiduría que se menciona en el volumen De la temporada 1, pues creo que pueden Dar la conexión Pero Creo que tampoco ni siquiera explicaron El por qué piensan que la magia de onceavo Nivel, aunque es magia de supernivel Lo llaman de los dioses, ¿no? Y por qué dicen que va a descender un dios Ni siquiera hablaron de Surshana, ¿no? Bueno, para la gente que está Que está viendo esto, se supone que La Teocracia Slane fue fundada Hace seiscientos años atrás Por los primeros seis jugadores que se confirmaron En la historia Que son los seis grandes dioses Estos salvaron a la humanidad De la extinción porque las demás razas Usaban a los humanos como esclavos o como comida Estos los salvaron Y para tenerlos en su memoria Los consideran como dioses Y se fundaron las Las seis sectas adoradoras De ellos que sería el fuego, el viento El agua, la tierra, la luz y la oscuridad Y ellos son los cardenales Que refieren a cada dios Aunque el problema de este capítulo Es que no me animaron A los demás miembros Que dirigen a la teocracia Porque se supone que son doce personas Y aquí nada más son seis Que son los seis cardenales Está el poder ejecutivo Legislativo, judicial El pontífice Entonces me falta alguien más Y pues también el de El gran mariscal Que es el que mueve los ejércitos El encargado de investigar Cosas mágicas O sea, faltaron muchas de esas personas Pero supongo que es para que la gente Vea que los que supuestamente Dirigen el anime La teocracia son los seis cardenales Y también faltó algo importante Que es el pasado de Zeshi Bueno, sí, pero pues no se mencionó Ni al rey elfo, ni nada Ni que tienen que dar la oportunidad De acabar con, ya saben, ¿no? Con su peor enemigo Para vengarlo de su madre También Es un fruto de, pues ya sabemos qué, ¿no? Una coagulación Sí El tema de Suryana Que pensaban en un momento Que Ainz podría ser Suryana Pero Esa persona les habría dicho Si Suryana habría vuelto o no Después lo descartan Bueno, Suryana Suryana Para el que no lo sepa Es uno de los seis grandes dioses Se supone que era un no muerto Logró vivir Logró vivir por más de 100 años Hasta que llegaron los ocho redes De la codicia hace 500 años Y lo mataron Entonces cuando Empiezan a ver que Ainz Es capaz de usar esa magia Piensan que es Suryana Revivido O que volvió a descender a la tierra Pero en la novela Mencionan que Hay una persona ahí con ellos Que sentiría su presencia Y pues que Les confirmaría Si sí regresó Pero pues no Esto no se animó Ni se mencionó Entonces supongo que Esa parte de la trama Pues Omitida Es que omitieron todo el lore Es lo que venimos hablando siempre Todo el lore importante Fue omitido Pusieron toda la parte superficial Siempre lo que aclaramos del anime Bueno ¿Listo el dato? ¿Seguimos? Si ¿Puede? ¡Seguimos! 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 Es un unindead Dice Podría ser un NPC el discípulo azuliana o lo que sea si tienes el discípulo de mi hermano vamos a dejar cabo con el que tus países el que quien dice que tiene el gobierno es mi yo río con una buena rapía aunque lo tienes que saber y todo por eso ¿qué es lo que pasa? sí hay un excedente que usaron ¿tienes que tu país querido? ¿a qué país querido? que es un貯й es muy bueno y yo también quiero pedirle a todos los貯 girls es un貯й es un貯al muy bueno No, 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 no. bueno pues ahí te digo toda parte, esa parte de la chera del emperador con su secretario pues creo que si fue muy rápido porque literalmente ahí se supone que cuando él está tocándose el cabello le da un fuerte dolor en el estómago porque es por el estrés y también dice la parte de ojalá el rey hechicero muera pero es uno muerto que se ha destruido, eso mejor, que se ha destruido y borrado a la faz de la tierra no animar a la parte donde él tiene que ya sabes, tomarse la poción de curación para que se le quite el dolor de estómago y tampoco explican más adelante lo de los comerciantes él tiene clave porque piensa que lo están vigilando por medios mágicos o algún espía porque dice que en cada momento se siente observado y sabemos que eso es cierto porque Ainskull Magia lo anda viendo para ajá, pues para copiar su forma de cómo actúa, ¿no? como emperador aunque eso hace que Jeremy pues esté con paranoia de que a cada rato lo están observando o lo están vigilando y pues tampoco se explicó de por qué a qué se refiere con los comerciantes aunque aquí dicen que son de la autocracia, ¿no? y se supone que tenían que decidir dónde iban a verse si iban a reunirse de uno de los dos de los cuatro más grandes que era de los templos del imperio pero el emperador dice que no porque si Ainskull si en verdad lo está vigilando y ve que está entrando a un a un templo donde hay ya sabes, ¿no? clérigos sacerdotes y esos que son enemigos de los no muertos pues que Ainskull que se está uniendo con la con los religiosos y pues pueden colarizar, ¿no? pues por eso él aprovecha que dice que a lo mejor quiere ir al coliseo pues para ver el el duelo que le informaron que iba a ser espectacular y ahí decide que los de la autocracia se hagan pasar por sacerdotes para que lo atiendan, ¿no? por el dolor de estómago que tiene y eso es todo lo que quería decir no sé si tú tengas alguna opinión no, no, no que recuerde no la verdad ah, ok sigamos entonces adelante pájaro y hilo plateado mire o que es como que si no si le da do lo ¿es en ti? ¿dónde algunos nos derrán? ¿dónde? ¡¿dónde losodos oídos nos preguno? frío oídos? ¿de acuerdo! Bueno, esto es una burudez, ¿no? Pero el tema del pelo, ya lo creo que lo explicó el vato antes Es el estrés, ¿no? La ansiedad de no saber qué hacer, esa descompostura, dolor de estómago Es por toda la presión que tiene con el tema del rey hechicero El imperio y todo lo que queda en el medio, ¿no? Y se va perdiendo el pelo con el tiempo Futuro calvo Sí, de hecho la novela dice que él todas las mañanas después de despertarse Ve en su almohada nuevos mechones de cabello Y le preocupa de que sea conocido como el primer emperador del imperio bajar Que se quede calvo Pero no, gente, o sea, él no se está arrancando el cabello O sea, literalmente se lo agarra, pero no se lo jala O sea, no se lo arranca él, o sea, se le está cayendo Igual creo que después a Ainz le daba un anillo para evitar todo eso Me parece En el extra que salgó Maruyama Que es después del pulmón 17, supuestamente, ahora sería el 18 Era para evitar el dolor de estómago, creo que la caída del pelo, el estrés, lo relajaba, creo, también Veamos, a ver En el final de la semana Pero no se lo haría No se lo haría No se lo haría No se lo haría ...de la silla de la Madó-Ou. No es que no es un hombre que le gustó. ¿Lo veas en la Madó-Ou con un húmedo de la Madó-Ou? ¡Maldito! Tu palabra es verdad. Pero diga, si cuando la Madó-Ou se despegara a su destino, ¿podrías que te lo devolvamos? Eso es... por eso. Por eso es por eso la Madó-Ou. Esa es la historia. Esa es la historia de mi país. Es un placer, Chris. Espero que disfrutes toda la serie de caer. Es una historia de mi país. He recibido el cargo de los ejércitos. Es un equipo de enemigo de Adamantai. Es un equipo de enemigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso en la novela te da a entender que en el sur que hay, ¿no? ¿Verdad, Alan? Está el castillo de los ocho reyes de la codicia. Sí. O sea, el segundo grupo de jugadores que llegó al nuevo mundo. Y ellos propagaron su cultura del mundo real, o sea, el nuestro al mundo de ellos. Entonces, por eso existen personas como, bueno, existen referencias a Buda. Porque he visto que mucha gente, como en la segunda temporada, que cuando salió Sushi con el Kubo Rubik, muchos decían que ya no lo sacó, ¿no? Que sí era una jugadora por eso. Y no es porque los jugadores que llegaron hace muchos años implantaron cosas como juguetes, tecnología, algunas palabras y algunas ropas para que se den cuenta los del anime más o menos, pues, que hubo intervención de jugadores. Pero, pues, aquí no mencionan nada de eso. Es una pena. Digo que tampoco mencionan que para el emperador y para los dos caballeros del imperio, se les hace muy raro ver a un semi-humano con humanos, ¿no? Porque ves que aquí es un hombre mono, que está con estos aventuras adamantitas. Porque se supone que los países humanos que son el reino de Restais, el imperio Bájaros y la Tercaracia Slein, no son bienvenidos los semi-humanos. Pero se les hace muy curioso que en un equipo de aventureros humanos, pues, haya un aventurero que sea de otra raza. Ojalá eso lo mencionaran, pero aquí no es lo que pasa. Con respecto a eso, como dato extra, en el juego de Mass for the Dead, creo que hay una ciudad al suroeste o al sur del continente donde está la Loli Kitsune, que es la del juego de Mass for the Dead que es original, que ya se ha cerrado de un templo sintoísta por la ropa de mico que tiene, ¿no? Y te da mucho a entender que jugadores que llegaron con el paso de los siglos inculcaron sus creencias, ya sean religiosas o su forma de ver el mundo también, ¿no? Por eso está la adoración a Buda, a los templos en el tipo típico Japón. Por ahora todos los jugadores que llegaron eran del servidor japonés. No sabemos si existía otro servidor fuera de Japón en el mundo real, ¿no? Pero ver este tipo de creencias simplemente hace más curioso de que, por ejemplo, los seres del nuevo mundo alaben a jugadores y los jugadores inculcaran a los dioses del mundo real en tema de creencias. Es muy curioso realmente, lo conectaron bien también. Sí, bueno, y también faltó la plática de que cuando Jerny sabe que el líder de ellos es un bardo, él le pregunta si los bardos pueden controlar a la gente, ¿no? Conforme a la música. Porque él sospecha de que a lo mejor Demiurgo en su forma de rana, porque él piensa que es una rana gigante. Sí. Y usa su voz para controlar a la gente, ¿no? Y él piensa que lo mejor es de estos semi-humanos que cantan y por eso puede contar a la gente, ¿no? Pero el aventurero le dice que eso no está muy enterado de eso y que lo va a investigar de su parte porque Jerny quiere encontrar la forma de que no controle Demiurgo a las personas cercanas, ¿no? Pero pues no tiene conocimiento de que no se debe a eso. Bueno, seguimos, gente. Sin mucho más que agregar. ¿Qué os quiero decir nada más? Si te jure... ¿Qué os quiero decir nada más? ¿ No hay que ir. No hay que ir. Ahora, yo tengo que ir a la policía fuera de la policía. ¿Puedes decirle a qué tipo de gente que viene? El Shinkan Chow y el Shinkan Chow... ...y el otro lado de la policía. Entendido. Ahora, por lo tanto... ...puedes destruir la caja de la puerta de la puerta. Si yo pienso que eso es necesario, ...puedes hacer eso. Ah, no hay que destruir la puerta. No. ¿Puedes decirle? No. ¿Puedes decirle que se le tiene por el nombre de las muertes? No hay que identificar. Pero es cierto que es, ...a que ya estábamos en un momento. ¿Puedes hacerlo? Antes de saltar esto, ...puedes hacer esta vez con la policía. ¿Puedo hacer esto? ... ... ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a este canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es una pregunta del Lord Marcial? ¿Es una pregunta del Lord Marcial? No sé cómo lo sacaron. ¿Es una pregunta del Lord Marcial? ¿Suscríbete al canal? ¿Es una pregunta del Lord Marcial? ¿Es una pregunta del Señor? Gracias. Gracias. Vamos a empezar la guerra de luchas del guerrero. ¿Estás en ese lugar? Es el poder de vencer para manter la unidad la única y la única. Es cuatro. Bueno. Sí, está mal. Ponle una pausa. Espera. Sí, está mal Aquí lo llaman como Ajá, es Lord Marcel Pero también se le conoce como El Rey de la Arena Pero que le pongan Rey Guerrero Está mal traducido Bueno, y también aparte Aquí en esta escena Modificando algunas cosas Para empezar, cuando llegan los sacerdotes Antes de que lleguen a entrar todos Los aventureros Dicen que no quieren dejar pasar Algunos cuantos porque no los reconocen Ellos sí reconocen a los sumos sacerdotes Del templo de la tierra y del viento Digo, del fuego y del viento Pero no reconocen a los demás Entonces ahí Yerny dice que confíen en él Porque son las personas que he estado esperando Y los dejan pasar Y pues aquí se puede ver que son La cardenal del fuego y el de la tierra Pero en la novela Yerny dice que no sabe Quiénes son, sabe que son de la tocracia Entonces cuando le dan el papel Él escribe la palabra escritura Y creo que uno de ellos le sonríe Diciendo que son una de las seis escrituras De colores Pero no se sabe cuál Pero no tengo ni idea Porque aquí pusieron a los dos de los cardenales No sé si es porque a lo mejor Como apenas salieron Pues para que tuvieran más relevancia O para que viera la gente que sí son esos Y pues no sé si también quieren saber Qué decía el Las hojitas que le están entregando al emperador Que tiene que escribir palabras ¿Sí quieren que se las diga o...? Coméntalo, sí Bueno, pues le preguntaban Bueno, creo que la primera pregunta era ¿Por qué le pidió a Ainz Bueno, el rey hechicero Que usara ese hechizo Que pues masacró a varios soldados, ¿no? Y también le estaban preguntando De qué posición estaba en esa parte de la guerra ¿No? O sea, por qué apoyaba a Ainz En reclamar a Errantel También creo que otra cosa era ¿Cuánta información tenía de Ainz, no? O sea, de sus poderes De sus habilidades De su magia Y a Yerny le molesta un poco esto Porque, o sea, él sabía que A lo mejor la plática iba a ser En sumo secreto, ¿no? Para que no lo escuchen Las conversaciones Pero, o sea, él ve la hoja Y dice, pues es que esto es un cuestionario, ¿no? O sea, no me parece muy apropiado Pero yo no estoy en la posición De argumentar nada, ¿no? O sea, de decir que no va a escribirlo Porque pues tiene que ganarse La confianza de los emisarios Porque a fin de cuentas La teocracia Al ser uno de los países humanos Que ha existido por muchos años O sea, 600 años Y tienen Bueno, tienen sacerdotes Y esos que pueden usar magia divino Y de fe Pues pueden hacer de gran ayuda Contra el rey hechicero Eso es lo que tengo que decir, Alan Ok Puedes continuar Digamos Gente, después respondemos preguntas Y todo eso Vamos a seguir con el capítulo ¡Gracias! 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 Y todos puedenusto Si ustedes presenten Digamos Para estar en ese sentido Si ustedes hicieron Algunos objetivos Puedes no ser Deberación Gracias Así que Yo... Que lo pruebo ¡ sek company ¡Así donde viene viene viene! ¡Genial! ¡Your han程ado Descocio MADO EL AOM EU ¡Aquí es un ejército urbano! Fue toda la mierda. Me mata el optimismo de los soldados de la Teocracia, cubriendo a los cardenales como si les serviría de algo. No me parece. ¿Qué es eso? ¡Mate! ¡Esto es una locura! ¡Mate! ¡Es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Es una locura! ¡Lierda era el otro! ¡No te preocupes que yo no tenía nada! ¡Eso es posible que después de todo esto era tu propio hermano! ¡Esto es un gran maldito! ¡Esto es como si las fronteras! ¡Esto es maravilloso! ¡No te preocupes conmigo! ¡Vamos aquí! ¡Ah! y eso se ha convertido en la vida ¡Pero! ¡Por aquí! Que buena aparición acá de Ainz Me encanta doble Oye ves que ahí le dijo Maestro Si Mira ahí cuanto tiempo Maestro Gowl Supongo que no supieron traducir el dono El dono, si si No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pos data, Ainz solo fue a saludarlo O sea, de pana, como dije antes Pero suena muy soberbio Viste cuando habla Ainz, pero Fue simplemente a saludarlo A darle el buen día El dono, y luego El dono, y luego el rey ¿Ese es el dono? No, no, no Si Por la... ¡No, no Terales Remindades No, no, es el Jil-kun. El dono no es el maestro. No, no, ¿está bien? Así es, el cuerpo es un gran valor. Entonces, hay un juego, así que me siento. Me dejaste en la batalla. ¿No? ¿Qué es lo que me dice? ¿Dónde está el hombre que hablaste? ¿Dónde está el mundo de guardar por su país? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cambare! ¡Cambare! ¡Me encantó el grito, boludo! ¡Es buenísimo! ¡Cambare! ¡Apoyando al Lord Marcial, boludo! No, no, ahí se modificaron también algunas cositas, ¿eh? Por ejemplo, cuando Ainz termina de hablar con el emperador y los demás, cuando bajas, ya ves que tanto los sumos sacerdotes y los de la Tocracia le dicen que los han vendido, ¿no? Y pues Ainz dice que no, que no es posible, ¿no? Que fue una trampa. Los de la Tocracia dicen que nunca más los se volverán a encontrar, ¿no? Entonces Yarny se pone muy histérico y dice que no se pueden ir, ¿no? Hasta que él haya explicado todo. E incluso sus dos caballeros se desenfunden sus espacios para tratar de que no se vayan por la fuerza. Pero los de la Tocracia literalmente les valió y pues se fueron. Y ya pues aquí, por lo menos sí respetaron lo de los sacerdotes, bueno, los sumos sacerdotes que le dicen que se dejó influenciar por el poder de Ainz y que lo van a descomulgar, ¿no? Y que para eso Yarny pues sería muy malo, ¿no? Porque si los templos hacen eso, pues literalmente perdería la fe de la gente que todavía sigue creyendo en él. Y pues también les piden a los sacerdotes que se queden ahí pues viendo la pelea y pues ellos dicen, bueno, está bien, supongo que nosotros nos dejamos guiar por lo sentimental, ¿no? Entonces estaremos en contacto. Pero yo no recuerdo que en la novela digan que ellos se vayan, o sea, literalmente nada más dicen que van a ver la pelea y luego le van a informar. Y luego de ahí pues ya termina mostrando a Yarny pues viendo abajo del palco y dice Lord Marcial, por favor, gana. Y ahí acaba el capítulo de la novela. Pero lo hicieron muy épico acá, el gambaré y el grito de Yarny, que es muy bueno, boludo. Muy bueno. La desesperación en su máxima expresión, lo de Yarny. Pobrecito. A ver si vamos con el ending. Hay que admitir que las ilustraciones de Sobin son, boludo, hermosas, boludo, hermosas. Me gusta que correspondan a las imágenes del aniversario de Overlord. Pues yo no tanto, ¿eh? O sea, es que ya las he visto varias veces. O sea, las vi en la edición especial del volumen 15. Bueno, ya sabes las ediciones, ¿no? Del volumen 1 al 15, pues son las carátulas. O sea, ya en la edición especial del volumen 15, que son las tarjetas, y ahora las veo aquí otra vez, no sé. Siento que estoy viendo muchas de esas tarjetas ya, hasta me abrumó. ¿Ladrán con el artbook estas imágenes? ¿O las dejarán únicamente para la versión aniversario del volumen? Yo creo que las dejarán para el aniversario. O sea, ¿de qué sentido tiene que las hicieran en tarjetas y para que las vendieran en edición especial se les daba a salir en el artbook, ¿no? Está en la versión librito del aniversario, pero podrían agregarlas, qué sé yo. No, no creo, Alan. No creo. A lo mejor muestran los borradores de cómo se hicieron, pero dudo mucho que aparezcan en el artbook como tal. Y se terminó el capítulo, gente. Acá terminamos con... Bueno, con la reacción. Ahora vamos a charlar un poco del capítulo en sí. Dejenme que voy a cambiar... Acá. No, perdón. Ya vuelvo, Lovato. Dame un segundo, ¿sí? Lovato, ¿qué tal si al final de la temporada 4 salga un... ... continuará un avance de la quinta en temporada? Pues un avance de la quinta en temporada lo dudo mucho, ¿eh? Porque te digo, apenas este mes salió el volumen... No, bueno, en junio salió el volumen 15. Y ya ahorita a finales de este mes sale el volumen 16, pero... Pero con esos dos volúmenes no tienen nada para hacer una temporada 5, ¿sabes? O sea, aquí agarraron volumen 11, el 10 y el 14, o sea, tres volúmenes. Pero para hacer una quinta necesitan otro libro. Y pues sabemos que el arco del Reino Santo lo volvieron película. Entonces, con dos libros andamos para hacer una quinta, lo dudo mucho. Habrá que esperar por lo menos dos años para que hagan la quinta temporada. Pero pues, todo se puede en este aspecto, ¿no? Bueno, antes de ir con las preguntas, lo que sea, vamos a dar nuestra opinión del capítulo. En lo personal, a mí me gustó. Creo que fue el que más me gustó de lo que salió hasta ahora. De los tres capítulos que ya se subieron, este fue el que más me gustó. La verdad que, dentro de todo, era obvio que el lore iba a quedar afuera. Como siempre. Aún así, vieron que fue más un capítulo informativo que de acción. Como venimos siendo hasta ahora, ¿no? El volumen 10 es un volumen posguerra. Donde se empieza a analizar y se empieza a construir el Reino Hechicero y sus bases. Y el pasallaje del Imperio es parte de eso también. Pero, dentro de todo, creo que fue el capítulo que más me gustó. Y la animación estuvo bien también, este capítulo. No me puedo quejar. Lo mejor fue para mí lo del beso de Albedo. Se representó bastante bien. Fue rápido, pero se sintió un poco el cariño de Ainz a Albedo, la verdad, ahí. Así que, por ese lado, me gustó mucho. No tengo mucha más crítica. Lo del palco estuvo muy bien. La aparición de Ainz me pareció buenísima. Pero bueno, no me puedo quejar. Porvato, ¿qué opinión tenés? Pues, ya sabes, o sea, me gusta este episodio, pero, pues, sometieron muchas cosas. Nada nuevo de mi parte. Pero, es que, o sea, yo llego a entenderlo. O sea, incluso vi ahorita un miembro decir en el comentario de que el autor tiene que decidir qué quitan y qué dejan, ¿no? Pero yo tengo entendido que, en realidad, Maruyama, en el episodio, nada más es consultor, ¿no? O sea, él nada más dice, bueno, pueden agarrar esta parte de la novela y adaptarlo. Pero, al final de cuentas, él no es el que decide cómo van a adaptar el volumen. Sí, son cada uno y más. Ajá, porque si así fuera, en la primera temporada no hubieran omitido cuando la armadura de Platino ataca a Shelter. Y en la película de la primera temporada, la segunda, ven que sí agarraron esa escena porque sabían que en la temporada 2 iban a aparecer. Y, pues, ¿cómo iban a explicar eso? Si el autor, desde un principio, hubiera tenido ese tipo de control creativo, lo hubieran puesto. Pero, pues, ya ven que no pasó. Y, pues, aquí también, o sea, vean, no apareció ni Gredo en la temporada 1. Pero aquí, en cambio, en la cuarta, sí se le menciona y hasta aparece en el opening. O sea, son cosas que tratan de rescatar, pues, para que haga cierta coherencia en la historia del anime. Pero, pues, no es así. Y, pues, hablando de eso, pues, a mí, como fan de la novela, me gustaría que también explicaran un poco más a lo que se refieren, ¿no? Porque, o sea, algunas personas ven a los cardenales arrodillarse, o, bueno, inclinarse a los símbolos. Pero, pues, la gente va a preguntarse, pues, ¿de qué son esos símbolos, no? ¿A quién le están rindiendo oculto? ¿Quiénes son esos disquedioses? Que sabemos que está mal traducido, pero, pues, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos, no? ¿Por qué son tan importantes, no? ¿Por qué dicen que pueden contra el ejército de no muertos de Ainz, no? ¿Son muy poderosos o nada más son para aparentar, no? ¿Quién es el astróloga de las mil millas, no? ¿A qué se refiere con que vio el poder de Ainz? Es que, te digo, o sea, los que no ven al anime, pues, pueden intuirlo, ¿no? Pero, pues, lo que lee en la novela, pues, ya están enterados de todo ese quilombo. Pero, pues, bueno, para entretener, está bueno el episodio, ¿no? Y yo nunca creí que iban a animar, como tú dices, perfectamente la escena del beso. O sea, yo pensé que iba a ser una escena rápida de besito y llora de, ¿no? Más cómico. Vete al reino de Restais. Pero, pues, supongo que aquí sí le pondría un empeño, pues, para que se sintiera un poco emocionante el beso, ¿no? Y un poco desolador. Acá el tema del astrólogo es que ella presenció la masacre. O sea, el anime no mostró una masacre. El anime temporada 3 mostró soldaditos de juguete siendo pisados y nada. Pero en la novela, los retoños, mientras van avanzando, van desmembrando, arrancando cabezas, ¿sí? Pero todo un río de sangre. Es muy, digamos, eso fue lo que traumó al astrólogo de las mil millas. Y por eso se encerró en su cuarto y empezó a vomitar. Y en el informe, bueno, más o menos comentó lo que vio, pero no realmente lo que pasó. No, en el informe está que hizo una masacre. Pero la astróloga fue la única que vio la masacre. Ni siquiera la gente que vio el anime vio la masacre tampoco. Porque, repito, el campo de batalla eran soldaditos de juguete mirados en el campo de batalla. Pero en la novela era todo sangre, brazos, cabezas por todos lados. Era muy gore la escena. Fue lo que el anime temporada 3 hizo horriblemente adaptado. Y eso fue lo que la astróloga vio y por eso está así. Y bueno, confirmado, es mujer waifu. Así que lo de trapo queda ya después de años. El splat, splat, splat. Pero bueno, ya dicho todo esto, para lo que es para YouTube, ya vamos a terminar por acá. Gracias a todos por habernos acompañado en esta reacción de Rau y subtitulada del capítulo. A toda la gente les agradezco por acompañarnos. Bueno, el martes que viene será otro capítulo más. Ya sería lo de la vista de Ainz en la llegada al imperio. No sabemos si va a arrancar la pelea ya en el capítulo que viene con Goguin. O van a adentrarlo hasta justo esta parte donde llega Ainz con Jornet. Y en el capítulo que viene, 5 sería, 4 no, el próximo, dentro de dos semanas, sería la pelea. No sabemos todavía con Lovato qué van a adaptar para llenar lo que falta. Así que bueno gente, espero que les guste la reacción, el análisis. Si no les gustan tanto las pausas para explicar las cosas, lo siento. Nos tomamos la molestia ahora a menos de explicar las cosas para que la gente entienda mejor. Muchísimas gracias por todo, de corazón. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Chau. Chau. Chau.